El pasado sábado en el Estadio Juan Francisco Barras de San Miguel se dieron incidentes de lamentar en el juego entre Dragón y Universidad de El Salvador. Este lunes a los Pumas les llovió sobremojado, ya que se dieron cuenta que amigos de lo ajeno invadieron la Casa Club, les hurtaron implementos deportivos. El día de hoy, alrededor de las 7 de la mañana que se abrieron instalaciones de la Casa Club del equipo, se encontró que algunos lockers que maneja el doctor y el quinesiólogo habían sido forzados. Fuimos a verificar donde tenemos todos los instrumentos deportivos y se encontraron que faltan alrededor de 10 pelotas, más los medicamentos. Y también se encontró que los lockers habían sido forzados. Básicamente los medicamentos, medicamentos que se iba a utilizar para el torneo y las pelotas. Buscamos la reacción del vicepresidente del Club Deportivo Universidad, el ingeniero Miguel Rodríguez, y esto nos comentó... Como decimos, nos está lloviendo sobremojado en este fin de semana, ¿verdad? Este día nos enteramos que había sido violentada la infraestructura de nuestra Casa Club. Hubo robo de implementos deportivos, principalmente nos robaron 10 balones de la marca Mi Casa, que es el balón oficial con el cual se va a jugar. Y también se nos robaron los medicamentos que teníamos en existencia para atender a nuestros jugadores y cuerpos técnicos cuando hay algún tipo de lesiones. Esto suma una cuantía aproximada que va entre 800 y 1.000 dólares las pérdidas que hemos tenido. Es bueno socializarles que cuando nos enteramos, pues se puso la denuncia correspondiente en las instancias pertinentes. Se hizo presente la PNC y el cuerpo de custodio de nuestra institución para cada uno practicar las experticias que les mandan sus protocolos, elaborar las actas correspondientes para que nuestra Junta Directiva haga una evaluación y determine cuáles son los procedimientos a seguir para que se le dé cumplimiento a lo que manda la normativa y las leyes de nuestra República. Los universitarios se preparan para el inicio del torneo Apertura 2014 en donde debutan en el Complejo Deportivo de San Juan Opico ante el Juventud Independiente. Juego programado para las 3 de la tarde del próximo domingo 3 de agosto para Deportes Canal 4, Tom Coreas.